Hola que más amigos de cómo configurar, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Hoy les vamos a enseñar cómo configurar el Wi-Fi para el teléfono Huawei Azen Y300 que tenemos aquí en nuestra mano Este procedimiento es muy fácil de hacer, también sirve para mí para las versiones del Y200, Y220 y similares a este teléfono Pero antes los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, den clic allá abajo donde dice suscribirse, nos traigo suscripción Es completamente gratis y de esa manera pueden estar al tanto de todos nuestros nuevos videos y dejanos preguntas, comentarios o sugerencias También pueden visitar nuestra página web trucosparacelulares.com donde encontrarán la lista completa de todos los videos que hemos hecho de esta marca Huawei Del Y300, del G610 y de otras marcas también Entonces vamos a pasar a lo que es la configuración del Wi-Fi, la cual la hacemos deslizando nuestro dedo de arriba hacia abajo Va a ingresar al área de notificaciones, luego le damos clic acá arriba a la derecha, configuración Luego buscamos la opción que es la primera que dice Wi-Fi, como verán está apagado Ingresamos a ella, aquí donde dice off le damos clic para que pase a on E inmediatamente empieza a buscar red Wi-Fi, en este caso la red Wi-Fi de mi casa, obviamente la buscamos Muy seguramente es la que tenga más potencia Y obviamente vamos a ver cómo se llama Entonces le damos clic, aquí en este caso se llama red yo no fui Antes de ingresar la contraseña les aconsejo mostrarle aquí, darle clic donde dice show password para que me muestre la contraseña Entonces aquí le escribimos nuestra contraseña En este caso la de esta es Bazinga 2014 Y luego le damos conectar Esperamos a que autentique, obtenga la IP y aparezca la opción de conectado Aquí ya está conectado, me salgo de todas estas opciones Voy saliendo y listo, solo falta navegar a través del celular Ingracemos aquí al Chrome por ejemplo Vamos a ingresar la URL a una página por ejemplo Google Vamos a darle aquí a aceptar No gracias, es la primera vez que ingreso aquí Listo, ya me están dando indicaciones de cómo navegar Vamos a darle Google Ingricemos a Google Y listo, como verán ya tenemos internet a través de nuestro Wi-Fi Ya sea nuestro hogar, centro comercial o cualquier punto público y gratuito que haya por ahí disponible Eso fue todo por este video No olviden suscribirse a nuestro canal Y dejaros preguntas, comentarios, sugerencias Y visitar nuestra página web donde encontrarán todos los videos que hemos hecho para este celular Gracias Gracias